De Linda reapareció en un evento público junto a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, luego de la controversia que generó su participación en el cierre de campaña de la hora presidente electo, especulándose que este hecho podría costarle su permanencia en México. En un evento en Cuernavaca, Morelos, donde también asistió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, AMLO aseguró que la actriz y cantante sufrió una represalia por apoyarlo durante la campaña presidencial. Durante el acto, López Obrador se refirió al artista comentando, una joven extraordinaria que nos ayudó en la campaña, cuando todavía era incierto lo de nuestro triunfo, y la invitamos, la convocamos, para que ella participara, ella es cantante, es Belinda, y nos apoyó mucho. Acto seguido, reveló, padeció de una represalia por apoyarnos, y ahora que venía aquí a Morelos le hablé por teléfono, y la invité para darle un aplauso aquí a Belinda. Por su parte, la intérprete de Bella Traición empleó sus redes sociales para compartir varias, imágenes de su encuentro con el presidente Lenco, y agradecer las atenciones tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Cuauhtémoc Blanco. Gracias presidente electo Andrés Manuel López Obrador por esta invitación, por esas generosas palabras y arroba Cuauhtémoc 10 felicidades por esta nueva etapa. Un honor acompañar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su gira por Morelos gracias por sus palabras, comentó Belinda junto a las imágenes. Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, una sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, acusó a la cantante de violar la ley al haber participado en un evento proselitista en México siendo extranjera. Sin embargo, fue el mismo titular de gobernación quien aclaró que no habría ningún tipo de sanción para la cantante. Más en MSN, de Linda, Justin Bieber, Maluma y más fotos de los famosos míralos. Fue en...